Soy corazones que se juntan y se aman Amarse por siempre con amor sincero Escribir una historia con un amor verdadero Ellos prometen estar juntos para siempre Y formar una familia Y formar una familia El chico hace lo posible pa' que ella este contenta Ve la sonreir y nunca deja la sola Ella le hace fiel a pesar de las peleas Ella quiere estar con él El chico es callejero pero tiene un corazón A la única persona que quiere amar por siempre Él es tú mi amor Contigo soy lo que soy Ella es diferente a la demás No le gusta compartir ni que le publique cosas Es muy celosa pero cariñosa Tira en directa a todas le dicen zorra El chico solo tiene ojo para ti Aunque los demás te digan que es mentira Pero mi amor es tuyo y lo sabes Ella tiene un corazón Somos tal para cual Es amor sincero que no va a acabar El chico le promete lo mismo Te juro que conmigo no vas a sufrir Mi amor es sincero y te lo quiero dar a ti Somos tal para cual Somos tal para cual Y así como tú eres Una chica muy especial La que con besos a mi me encanta Somos tal para cual Y el chico es muy rebelde Que solo te quiere amar Y loco por ti está Ella es una chica muy loca Que cuando se enoja empieza a tirar cosas El chico hace lo que sea Para contentarla Le besa la boca Le dice que la ama Ella lo abraza muy fuerte Le pide perdón Y lo dice que lo siente El chico le dice no importa Amor bésame la boca Con cuidado Anda Cuérdeme los labios Que si no me muertes No voy a saber que me ama Ella se dice que si Pero se va a doler poco El chico con tu amor me basta Te amo mucho Me amo por siempre Y esto que siento es más fuerte Con el corazón en la mano Escribí una historia Mi amor Te amo mucho Me amo por siempre Y esto que siento es más fuerte Con el corazón en la mano Escribí una historia Mi amor Somos tal para cual Y así como tú eres Una chica muy especial La que con besos a mi me encanta Somos tal para cual Y el chico es muy rebelde Que solo te quiere amar Y loco por ti está Somos tal para cual Y así como tú eres Una chica muy especial La que con besos a mi me encanta Somos tal para cual Y el chico es muy rebelde Que solo te quiere amar Y loco por ti está Y ya ¡Gracias! Gracias.